La mañana de este martes 12 de mayo, un grupo de empleados del hospital Dr. José Molina Martínez denunciaron la falta de insumos médicos y de protección para tratar a pacientes con COVID-19. Queriendo solicitar a todas las autoridades que nos apoyen, que nos brinden lo que son los equipos necesarios, las áreas adecuadas para la atención de pacientes de COVID, ya que se estaba diciendo que estos pacientes iban a entrar a un área específica y eso no está siendo así. Están entrando donde están los demás pacientes y es un riesgo, es un riesgo tanto para ellos como para nosotros que vamos a nuestras casas con nuestras familias. Se nos capacite adecuadamente, se nos brinde todo el equipo necesario, ya que se nos está dando solamente una mascarilla N95, ya sea para 8 horas o para 16 horas, un gabachón, un gorro, una mascarilla quirúrgica que es con la que salimos del hospital y con la que tenemos que regresar al siguiente turno. Empleados dicen reconocer que les proporcionan insumos, pero no los adecuados para tratar a los pacientes sospechosos, según los protocolos del Ministerio de Salud, por lo que dicen sentirse desprotegidos por las autoridades hospitalarias. Estamos enfrente de un contacto masivo, el contacto que ahorita está en Reos, es un contacto masivo, cada día más saliendo a pacientes positivos, Reos es un área de hacinamiento de este hospital y poco a poco todo el personal de enfermería que está rotando en estas áreas se está contaminando por la falta de insumos adecuados. Debemos de aceptar que nos están dando insumos, pero son insumos nivel 2, ¿verdad? El traje que se está utilizando es nivel 2, cuando los protocolos y todos los lineamientos que está dando en el nivel del MinSAL y Ministerio de Salud han dicho que estos pacientes sean atendidos con trajes nivel 3, que ya están los protocolos. Sin embargo, aquí nuestras autoridades no están aplicando los protocolos tal y como se han dictado, ¿verdad? También afirman que autoridades de salud no han cumplido con lo que se ha prometido para dicho recinto hospitalario, esto referente a la readecuación de un área de aislamiento para los pacientes de COVID-19. Los pacientes que han salido positivos del área de Reos solo los han aislado a otro servicio del lado de psiquiatría, ¿verdad? Y no es que se los hayan llevado a otro centro hospitalario o los hayan pasado al área donde en teoría iban a estar asignados pacientes con problemas respiratorios. área que no está adecuada porque se nos dijo que iba a estar habilitada con pisos nuevos, área para respiradores artificiales, aire acondicionado, área para baño de personal, ¿verdad? Y todo esto hasta el momento no se ha dado nada. Los empleados dicen que sufren acoso laboral por las autoridades de ese hospital dicen además tener miedo y estar preocupados a contagiarse ellos y a sus familias cuando regresan a sus casas ante la falta de insumos que no les entregan, por lo que piden que se investigue qué es lo que está pasando y solicitan mayor protección, informó para la prensagrafica.com Melvin Alas.